¡Yepa! Bienvenido al canal de Mr. Potrex. Hoy os traigo dos tutoriales en uno. ¡Dos por uno en burros! Si no sabes cómo crear un servidor, ve a ver el vídeo anterior. Dicho todo esto, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la workshop de D y Z. Le damos en el buscador y ponemos vppadmin. Entramos en este y nos suscribimos al mod. Si te fijas, este mod tiene una dependencia llamada CF. Nos suscribimos también a la dependencia. Ahora vamos a ir al juego base y le damos a la tuerca, administrar y ver archivos locales. Vamos donde pone, ver, mostrar y elementos ocultos. Ahí nos aparecerá una carpeta llamada workshop. Si entramos en la carpeta no aparecerá nada. Vamos al juego base y lo ejecutamos. Cuando se abra el launch, volvemos a la carpeta workshop y deberían aparecer dos archivos, el CF y vppadmin tools. Yo tengo más porque me he suscrito en algunos para probarlos. Ahora vamos a seleccionar las carpetas y hacemos CTRL más C. Vamos a la carpeta del servidor y hacemos CTRL más V. Le damos al botón de refrescar y deberían estar las carpetas arriba del todo. Ahora vamos a añadir las keys. Así que vamos a abrir la carpeta CF, keys, copiamos el archivo vkey, vamos a la carpeta raíz del server y buscamos la carpeta keys. Y lo pegamos. Todo mod tiene una key, así que tendrás que hacer este paso siempre que quieras instalar un mod. Lo hacemos también con el vppadmin. Si tienes algún problema, verifica bien los pasos realizados. Ahora vamos a ir al archivo de iniciar server. Clic derecho y le damos a editar en el blog de notas. Buscamos donde pone server mod. Vamos a poner los nombres de las carpetas que hemos copiado. Debería quedar algo así. Ahora vamos a buscar profiles y vamos a poner config mods. Tiene que quedar algo así. Guardamos y buscamos la carpeta modificar nombre y le cambiamos el nombre por config mods. Esta carpeta es importante. Ahí estarán todos los archivos configurables de los mods. En mi caso, la carpeta se llama modificar nombre, pero puede ser que en tu caso cambie. Con esto ya tendríamos mods en nuestro server. Ahora vamos a hacer que seamos admin. Para ello, vamos a ir a nuestro perfil de Steam. Damos clic derecho y le damos a copiar URL de la página. Ahora vamos a Google y buscamos backlist. Ponemos la URL que hemos copiado antes y nos debe salir nuestro perfil. Aquí lo único que nos interesa es el Steamy de 64. Le damos clic y automáticamente debería guardarse en el portapapeles. Vamos a la carpeta config mods, vppadmin tools, permisions, superadmins y abrimos el documento de texto. Borramos el texto y ponemos nuestro Steamy de 64. Ahora vamos a poner una contraseña para entrar de admin y esto lo vamos a tener que colocar en permisions, credentials.txt. Pon la que quieras, yo voy a poner la que dije en el anterior tutorial. 4, 3, 2, 1. Una vez puesta la contraseña, guardamos y arrancamos el servidor. Antes de conectarnos al server vamos a verificar que están bien instalados los mods. Como veis, el mod del menú de IlloJuan pone elegir acción. Esto tiene dos explicaciones. El mod no está bien empacado, o lo hemos instalado mal. En mi caso es que el mod está mal empacado. Una vez verifiquemos que todos ponen cargar y el nombre del mod, le damos a configurar contenidos descargables y entramos al servidor. Una vez conectados en el servidor, vamos a ir a ver qué tecla es para entrar en el mod. Por defecto estará en el botón fin del teclado, encima de las flechas. Una vez verificamos esto, vamos a salir del menú de pausa y le damos a la tecla. Esto nos abrirá un rectángulo, ahí vamos a poner la contraseña. En mi caso es 4, 3, 2, 1 y listo, ya estaríamos con el menú de admin y seríamos superadmins. Y esto sería todo, ya hemos visto cómo crear un servidor y en este vídeo cómo añadir un mod y seradmin. En el próximo vídeo instalaremos un mapa custom llamado de Erisle. Dicho todo esto, dale like y suscríbete, nos vemos, chao 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 chao. ¡Suscríbete!